Mamita vamos a bailar, con ese ritmo que te va a gustar Toda la gente ya lo va a bailar, si ya no el ritmo de cantar Móvete, 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 móvete Móvete, 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 móvete Así ha, así ha, ni quien quiera dirá, ni quien quiera mareas Ni quien quiera tira, ni quien quiera mareas Elas tira es como una ballena, que te miren y no que te pena Y nos vamos a dejarar, nos vamos a dejarar Es el rico de Tacata Toda la gente empezó a bailar Mira como todos se teñan Y los que quieran la tocaran Vente mamita